La desesperación de los cientos de pobladores que se encuentran en Montesullón, en Catacaos, llegó a niveles alarmantes. Los damnificados de este barrio no esperaron a que este helicóptero del ejército peruano aterrizara del todo para abordarlo de manera desordenada. Al abrir sus puertas para subir a los heridos, los angustiados pobladores se abalanzaron y empezaron a sacar los alimentos que habían dentro de la nave. A fin de evitar accidentes, los miembros de la Fuerza Aérea del Perú optaron por apagar el motor para evitar cualquier tragedia. Los habitantes de Montesullón arrebataron lo primero que encontraron a su paso, para llevárselo a sus casas. Mientras otros lograron finalmente subir la rampa y sacar las cajas que no solo contenían alimentos. Niños y mujeres también participaron de esta acción que pudo costarles la vida. Es necesario aclarar que en la zona no se cuenta con agua ni comida. El helicóptero estaba destinado a evacuar a las personas heridas y gestantes. Yo entiendo la desesperación porque hay sitios en los cuales han estado pues aislados dos hasta tres días. Entonces ya las carencias son muy grandes, pero vuelvo a reiterar lo que he dicho, vamos a llegar, estamos llegando. Montesullón es uno de los lugares más afectados por las intensas lluvias e inundaciones. Montesullón es uno de los lugares más afectados por las personas que han visto a la calle.